Bienvenidos a Cine a la Semana, una iniciativa del Instituto Cultural de México en España para promover el cine mexicano. Seguimos nuestro recorrido por el cine mexicano de los años 80 con la película Doña Erlinda y su hijo de Jaime Humberto Hermosillo. ¿Por qué elegimos Doña Erlinda y su hijo para esta octava cápsula? Por tres razones principales. La primera es que su director, Jaime Humberto Hermosillo, es uno de los directores más importantes mexicanos contemporáneos de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Y es un director que desafortunadamente falleció a principios de este año porque consideramos importante realizar un breve homenaje y recordar la importancia de su filmografía y de su trabajo. El segundo elemento es que es una película que aborda el tema de la diversidad sexual y lo hace de una forma directa, abierta y franca. Aunque a principios de los años 70 ya podemos ver algunos atisbos e interés por retratar la diversidad sexual existente en México, Doña Erlinda y su hija es uno de los ejemplos más representativos y claros del interés y de la importancia que estos temas adquieren, tanto a nivel tanto imaginario del imaginario colectivo como en el cine y las demás expresiones artísticas. Y bueno, la tercera es que es una película cuya trama se desarrolla enteramente en una ciudad de provincia, en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, al igual que en otras películas de la filmografía de Jaime Humberto Hermosillo, muestra la efervescencia cultural existente en otras regiones del país. Es decir, nos recuerda que no todo el trabajo cultural se hace en Ciudad de México y que hay otras regiones, otras visiones, otros intereses en diferentes partes del país que vale la pena ser notados y ser recordados. Por lo tanto, comenzamos con Doña Erlinda y su hijo. ¿Cuál es la trama de Doña Erlinda y su hijo? Doña Erlinda y su hijo gira en torno a Rodolfo, un joven médico que reside en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Rodolfo tiene aproximadamente 30, 40 años y vive con su madre, la Doña Erlinda del título. Ambos gozan de una posición socioeconómica y de un estatus en su comunidad importante. Doña Erlinda es la típica madre de familia de provincia conservadora, dominante y también muy hábil en las relaciones tanto con su hijo como con su entorno. Es una mujer que con la amabilidad y con los recursos económicos que tiene, prácticamente logra todos los objetivos que se propone. Rodolfo tiene una relación con un joven llamado Ramón. Ramón es un joven que ha emigrado del norte del país y que estudia en la ciudad de Guadalajara y con el que, bueno, entabla de una relación que no sabemos cuánto tiempo llevan pero que ya tiene cierta solidez. La falta de intimidad en el espacio en el que vive Ramón lleva a Rodolfo a proponerle que se va a vivir a su casa junto con su madre. Sabemos que Doña Erlinda y Ramón se conocen, que han interactuado de forma frecuente y que incluso hay una cierta, hay un cierto cariño entre ellos. Esta decisión evidentemente se hace con la anuencia y la aprobación de Doña Erlinda que a cambio, bueno, pide no abiertamente pero a ciertas condiciones. La primera es que no se habla de la relación que tienen Rodolfo y Ramón. La intimidad de ellos se limita a la habitación que comparten y que Rodolfo tiene que seguir saliendo semanalmente con chicas que Doña Erlinda busca como posibles esposas y madres de sus nietos. La película da un giro cuando Rodolfo conoce a Olga. Olga es una joven liberal feminista que tiene interés en salirse de su casa y deciden casarse. Evidentemente esta situación le genera una gran alegría a Doña Erlinda, una fuerte tristeza a Ramón, quien no solo cree que va a perder a su pareja, sino el entorno familiar que ella ha creado con Doña Erlinda, Rodolfo y él mismo. Muy hábilmente Doña Erlinda logra construir un acuerdo tácito entre todos los involucrados que le permite a ella seguir siendo el centro del hogar y mantener tanto las fachadas al exterior como la armonía al interior de la casa. Rodolfo y Olga se casan y, bueno, Doña Erlinda amplía su casa para que ellos puedan vivir ahí junto con el nieto que nace poco después. Ramón vive en esa misma casa en un espacio que se le construye específicamente para él y, bueno, finalmente la película cierra con una secuencia maravillosa en donde Rodolfo recita un poema de Anuel Acuña en Nocturno Rosario, en donde concluye con una frase lleno de nosotros, tu madre como un dios, que refleja la importancia de Doña Erlinda en todo este entorno familiar que se construye y que termina por aceptar todos los involucrados. ¿Cuáles son los elementos que destacaríamos de Doña Erlinda y su hijo? El primero es que evidencia la hipocresía y el interés por mantener las apariencias tan característicos de la clase media mexicana, o en este caso la clase media tapatía, pero es una situación que se replica y que podemos identificar prácticamente en todo el país. El segundo es que es una película que aborda temas como la diversidad sexual, como el deseo, como la sexualidad y lo hace de forma abierta, sin tapujos, sin prejuicios y que será una de las características más representativas de la obra de Jaime Humberto Hermosillo. Y finalmente que es una película que nos presenta a dos personajes que tienen una relación no solo sexual sino afectiva y que se aleja de los estereotipos clásicos con los que se representan a la figura del homosexual en el cine mexicano. También es muy interesante cómo nos muestra todo el entorno en el que viven estos personajes, es decir, el cuidado que deben de tener frente a las apariencias, cómo son sus encuentros, cómo es la forma en que se relacionan con otras personas, una situación que desafortunadamente sigue estando muy presente en muchos lugares de México. Doña Lidia y su hijo se basa en un cuento del detritor Jorge López Páez. La película fue escrita y dirigida por Jaime Humberto Hermosillo. Como ya mencionamos, Hermosillo es una de las figuras más importantes del cine mexicano de la época, originario de Aguascalientes, abiertamente homosexual, estudió en el Cuec y de forma intermitente durante los años 60 y un férreo defensor de su independencia como realizador. Durante los años 80, el ambiente y el interés por abordar nuevas temáticas en el cine favorece que el cine de Hermosillo alcance a un público mayor, así que películas como Matineo, como La Pasión según Berenice, alcanzan éxito comercial y de taquilla y frente a la crítica, lo que favorece que pueda seguir realizando una serie de proyectos incluso durante la complicada década de los 80. Hermosillo trabajó con algunos de los escritores más importantes de la época, por ejemplo con Gabriel García Márquez, con José Emilio Pacheco, con José de la Colina, por lo que tenía una relación muy cercana con la élite intelectual de la época. La película es una dura crítica a la cultura de apariencia de la sociedad mexicana. Doña Erlinda es un personaje muy ambiguo e interesante, ya que detrás de su faceta de amabilidad y de cultura hay una mujer acostumbrada a manipular a todos los que se encuentran en su entorno y a utilizar todas las herramientas que tiene para sus objetivos. Su hijo Rodolfo conoce y utiliza también estas herramientas, por lo que Ramón termina siendo víctima de la manipulación que ejercen sobre ellos dos. Tanto Doña Erlinda como Rodolfo constantemente están proveyendo a Ramón de las cuestiones que le pueden faltar de acuerdo a cada uno de los momentos que va pasando, ya puede ser desde el calor del hogar hasta la parte sexual e incluso económica, para que éste acepte una situación en la que al principio no se encontraba nada cómodo. Doña Erlinda es la representación de esta sociedad heteropatriarcal que existe y que subsiste hasta el día de hoy en todo el mundo, pero fundamentalmente en nuestro país, en donde las cuestiones como la diversidad sexual se aceptan siempre y cuando se hagan bajo ciertos parámetros impuestos por esta misma sociedad. En el caso de Doña Erlinda, pero también en la sociedad mexicana, estos parámetros son desde que las relaciones como la de Ramón y Rodolfo se mantengan en la intimidad, que actúen e interactúen de cierta forma en el entorno social o que no se violen ciertas líneas o ciertos parámetros impuestos por esta propia sociedad y en este caso por Doña Erlinda. Un dato curioso es que Doña Erlinda en el papel lo hace Guadalupe del Toro, madre del cineasta Guillermo del Toro, y quien trabajó y colaboró con Jaime Humberto Hermosillo en esta película. Cuando murió Jaime Humberto, Guillermo del Toro externó sus condolencias y enfatizó en que uno de los grandes maestros que tuvo y que le mostraron que se podía hacer cine desde donde él se encontraba había sido precisamente Hermosillo. Muchas gracias por ver esta cápsula, los esperamos la próxima semana para otro episodio Cine a la Semana.